Esta siguiente canción es la que cierra también nuestro demo Se llama No Tendría Que Y nada, de verdad, esperamos volver a verlos pronto Nosotros somos Arlandria, somos una banda de rock de aquí, Independencia Y nada, muchísimas gracias a todos Las que se la conocen, cántenla conmigo Puede ser que me vas amándome, pero nunca me podrás curar Ya yo más claro que puedo ser Mis palabras están damas, me juro mis fantasmas, no borrarás Ya yo, solo un loco, tendré que Ya yo, solo un loco, tendré que Ya estoy con cara de cabeza Hoy en todo lo le diré No siento lo que le voy a dar Ya no a veces si me haces falta No siento lo que le diré Y si ni me puedes anunciar A mí vuelve a ser mi voz Yo, solo un loco, tendré que No sé, solo un loco, tendré que O sea, solo un loco, tendré que Ya nada me sirve de nada, sin caras voy a desvanear, por loco voy a contar el lugar. Mis sueños no son mis fallas, eso no podrá desvanear, no me voy a dejar de andar. Les voy a desvanear, sin caras voy a desvanear, por loco voy a desvanear, por loco voy a desvanear. Mis sueños no son mis fallas, eso no podrá desvanear, no me voy a desvanear, no me voy a desvanear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!